En otro tema, la casa de salud más antigua de la provincia cumple 104 años al servicio de la población, motivo por el cual lleva a cabo algunas actividades, entre ellas la sesión solemne, donde además se hizo la entrega de algunos reconocimientos. En presencia de la gobernadora de El Oro, invitados especiales y personal del Hospital Teófilo Dávila de Machala, se llevó a cabo la sesión solemne al cumplirse 104 años de vida institucional de esta casa de salud, la más antigua de la provincia. Durante el acto, las autoridades se comprometieron a seguir mejorando el servicio que se brinda a los ciudadanos del sur del país y actualmente el norte del Perú. 104 años de historia, 104 años de trayectoria de la principal casa de salud de Machala, la provincia de El Oro y una de las principales de toda la zona sur del país. La remembranza de la creación del Hospital Teófilo Dávila resaltó que fue un 13 de enero de 1913 en que entró en funcionamiento este hospital, bautizándolo con el nombre del reverendo doctor en teología Teófilo Dávila, quien fue el encargado de su creación. Tuvieron que pasar décadas para que él mismo pueda constituirse como tal, y tener personal y poder cubrir la demanda del cantón y de la provincia. No lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice simplemente la historia. Carlos Márquez, gerente de esta entidad, resaltó el compromiso que tienen los médicos y funcionarios para brindar una atención de calidad y calidez a los usuarios. Lo que especificaron va de la mano con la mejora de infraestructura y tecnología con la que cuentan actualmente. No debemos olvidar en esta tarde de alegría y regocijo el tesón del padre Teófilo Dávila y el esfuerzo del pueblo machaleño que, acicateados por la necesidad y las epidemias que se presentaron en aquella época, tuvieron sus frutos. Como parte de la sesión solemne, 19 servidores públicos entre médicos y enfermeras recibieron reconocimientos por sus años de servicio a la institución y los ciudadanos, en tanto que la coordinadora Zonal 7, Mercedes León Ojeda, entregó un reconocimiento al personal médico y administrativo del hospital, el cual fue recibido por el gerente Carlos Márquez. Gracias. 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 Gracias.